para poder defender su vida y la de los agentes. Se escuchan disparos y el personal de Serenazgo tira piedras en dirección a los vecinos de Los Olivos. Así se inició este enfrentamiento. No, balacera no. El que disparaba es el señor L'Oresti. No ha habido balacera acá. Nosotros con 40 personas, con 3 o 4 vecinos, ¿cómo vamos a hacer contra 40? Eso no es balacera. Eso es abuso de autoridad de parte de ellos. A la altura de la cuadra 9 de la avenida Angélica Gamarra, en este pasaje Santa Cruz, es donde se registra este enfrentamiento. Según detallan los vecinos y testigos, es aquí donde la dueña de esta vivienda estaba vendiendo salchipapas. Además, su hijo, un comerciante de frutas, había dejado estacionado aquí un triciclo justamente con su mercadería. Es cuando llegan los efectivos de Serenazgo e inicia este enfrentamiento. La luna de esta vivienda muestra el nivel de violencia que se registró aquí. Los vecinos de esta zona responsabilizan directamente a Daniel L'Oresti, el gerente de seguridad ciudadana del distrito. No han podido defenderse porque eran más de 40. Por eso ha habido violencia y tiroteo que ha hecho el señor L'Oresti desde la esquina. Mandaba y asusaba a su gente del Serenazgo. Asusaba, vayan, vayan, vayan diciendo. Porque yo estaba acá en la esquina, inclusive me ha caído una piedra. ¿Cómo va a permitir que sus trabajadores, sus personales tiren piedra? ¿Cómo va a permitir? Ahí se ve en el video, señor, que lo voy a mostrar el video. Se ve que ellos tiran piedra sin ajo, sin piedad. Esto todo viene de urrestre, de urrestre que está que forme la violencia acá en Los Olivos. Él es el que está que forma la violencia en Los Olivos. Las familias de los alrededores tuvieron que esconderse al escuchar los disparos. Incluso algunas viviendas quedaron con impactos de bala. Nosotros estábamos en la sala y tengo niños que estaban jugando. En el segundo piso estaban mis niños, mis nietos, todos mis hijos jugando los bebitos. ¿Y qué tal si le caen las balas? Eso no es posible. Si él quiere trabajar, que ordene, pero bonito. No, con violencia, ni con balas, ni con...